Hoy estoy aquí con mi club Formas Íntimas, donde tenemos un gran encuentro. ¡Formas Íntimas! Estoy muy feliz de estar sobre todo acá en mi tierra con mis papás y mis hermanos. Mis hermanos, mis sobrinos, sobre todo. Es muy chévere. ¡Carolina! Estoy muy feliz de estar sobre todo acá en mi tierra con mis papás y mis hermanos, mis sobrinos sobre todo. Es muy chévere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin importar las adversidades, hoy estoy aquí con mi club Formas Íntimas, donde tenemos un gran encuentro. Como siempre, lo voy a dejar todo en la cancha y dejando el fútbol femenino muy en alto. ¡Formas! ¡Formas Íntimas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!